Seguimos, vamos ahora, después de que volvió al... No, después tú ven en el musical Jesucristo Superestrella. A ver, ordena las ideas, ordena las ideas. Fíjate, Beto Cuevas tenemos una entrevista exclusiva con él que nos dice que quiere volver al cine después de participar hace... ¡Uuuuh! ¡Mucho! En una película que se llamaba La Mujer de Mi Hermano, ¿te acuerdas? Ajá. Con Bárbara Mori, le preguntamos a ver... Ahí se conocieron y ahí se hicieron novios. Exactamente, para los que no se acordaban, Beto y Bárbara también tuvieron sus que ver. Vamos a ver cómo está y qué va a pasar con Jesucristo Superestrella. Regresa hasta enero, diciembre. Vamos a ver qué nos dice. Fue en el año 2005 cuando Beto Cuevas participó por última vez como actor de cine. Esto en la película mexicana titulada La Mujer de Mi Hermano. Actualmente, el cantautor admite que desea regresar a la pantalla grande. Por supuesto, sobre todo ahora que estoy experimentando un poco más de actuación. Me gusta porque siempre me gustó. Lo que pasa es que no siempre hay proyectos que tú quieres hacer. Y creo que este desafío de interpretar a Jesucristo no solamente me volvió a prender las chispas de la actuación, sino que me abrió el corazón como ser humano. En otros temas, el chileno recordó a su amigo Andrés Bobe, quien fuera líder de la ley, y falleciera trágicamente en un accidente, meses antes de que el grupo lanzara Invisible, uno de los discos más exitosos de su carrera. Fue un disco que hicimos con mucho sentimiento porque se había accidentado y murió el líder de la ley. Y nosotros, en vez de salir a hablar y a decir, nosotros vamos a seguir, decidimos mantener silencio y demostrarlo a través de la música. Y creo que probablemente hicimos el mejor disco de nuestra carrera. Entró a ir bien y yo pienso y sospecho de que tuvimos ayuda de Dios y de Andrés desde su lugar porque era un proyecto que él comenzó a hacer con nosotros. Entonces nos ayudó y nos dio el empuje para nosotros a partir de ese momento terminar y seguir con nuestra carrera. Aunque tiene una carrera de más de dos décadas, Beto Cuevas considera que no ha perdido la humildad con sus fans. Siempre es muy revitalizante porque las fans son las personas que te apoyan, que te apoyan en los momentos malos, en los momentos buenos. O sea, ellos están acá y están muy felices de este momento que estoy viviendo. Estoy compartiendo mi música con ellos, mi momento además artístico, mis riesgos que estoy tomando al hacer teatro. Así que todos me expresan mucho cariño y de qué mejor forma puedo yo retribuirles ese cariño. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Me encantan esas escenas cuando conviven con los fans y que bailan, se dejan besar, les firman todo, no se andan limpiando la cara. Pero conviven de verdad, no están atrás de una mesa nada más así poniendo tres rayitas. Y el que sigue, el que sigue. No, los reciben de pie, los abrazan, los besan, reciben regalos. ¿Cómo está? Se toman más de una foto, nada más una y no, varias fotos. El fin de semana vimos también a Lucero, que también así se tomaron, decían las fans, ya no sabíamos ni cómo postar de tantas fotos. Sí, que a veces obviamente entendemos, es complicado el que se tomen más de una foto o convivan un poco más por tiempo, porque a veces es tanta gente que tienen que ir apurando, pero siempre una con respeto, porque yo he visto unos jalones que les dan de ya tienes la foto y ¡pum! ¡Vámonos! O los que ni siquiera conviven o los que se limpian los besos de las fans, que ¡ay, cómo me da corazón! O los que están atrás de la mesa y es que firmando no nos ponen ahí como una rayita, el que sigue, el que sigue, una rayita. Sí, exacto, que dices, eso ni siquiera es una firma. Exactamente. Pero bueno. Y ya vimos que Beto hasta se pone en este clásico, las manitas, los abraza, los besa. Un abrazo para Beto, que nos invite a Jesucristo Superestrella, porque yo no la he visto. Yo tampoco, por favor, queremos ver Jesucristo Superestrella. No la hemos visto y nada más quedan pocas fechas. Ay, ya sé, nos tenemos que apurar, vamos yo. Va, sí, buena idea. Regresamos un momento más los pajaritos de alambre, vamos con mis compañeros que están con una guapísima rubia de aquel arbre. ¡Guapísima!